Bueno, el presidente Nicolás Maduro acaba de anunciar a través de la cuenta del Carnet de la Patria que hay un nuevo bono que comienza a distribuirse a los más de 18.7 millones de carnetizados del Carnet de la Patria. Se llama el bono Venezuela victoriosa por 75.000 bolívares. 75.000 bolívares. Si eso lo dividimos, 75.000 entre 17, que está el dólar aproximadamente, es algo así como 4 dólares aproximadamente. Yo quiero manifestar que estos bonos, el segundo bono del mes de octubre que el gobierno nacional le otorga a los venezolanos, o al menos a los que están carnetizados, o una parte de ellos. El primero fue el bono pueblo soberano, el bono pueblo soberano, que efectivamente fue de 75.000 bolívares. Con esto suma 150.000 más 300.000 bolívares de salario, aproximadamente suman 450 dividido entre 17, da, a ver, a ver, 450 dividido entre 17, 17.000 está cercano a los 27 dólares aproximadamente, aproximadamente, póngale 25 dólares para redondear todo esto. Eso es por un lado. Por el otro lado, hay que también afirmar que este bono, este bono de 75.000, Venezuela victoriosa, no le está llegando a todas las personas. Y este es un clamor que semana tras semana nos llega a nosotros, a través de todos nuestros videos y nuestra página web, que la gente se queja permanentemente de que no le llega el bono. Nosotros le hemos dicho que el gobierno tiene unos criterios determinados, y ellos son para las personas con discapacidad, para los adultos mayores y para los jefes de familia. Ese es el primer corte en criterio. Esos son siempre, van a estar allí esas personas nombradas anteriormente. Luego hay otras franjas que pueden ser incluidas en los distintos bonos, y así se va haciendo de manera fraccionada. Eso lo hemos explicado anteriormente, pero, repito, hay muchas personas que no les llega el bono, así sean, así cumplen con algunos de los criterios. Vamos a recorrer brevemente algunos comentarios de gente que dice, por ejemplo, mientras el presidente de Venezuela se la ingenia para ayudar a su pueblo en momentos de crisis, lo tildan de dictador, arremeten contra su pueblo, Ecuador, Chile, Colombia. Esto solo alcanza para comprar un cartón de huevo, y debió ser mínimo de 300 mil igualmente. Dice aquí otro usuario, es una política de inclusión social, quienes la critican y adversas, jamás han hecho nada ni proponen nada. Y por ahí se va la discusión. Caramba, este bono será para los enganchados porque no llega al pueblo al que lo necesita. No recibo bonos desde marzo, el último fue en carnaval, soy trabajador del Ministerio Popular para la Salud, mi nombre es tal persona. Excelente trabajo que viene desarrollando, comunicando todos los avances a través del carnet de la patria. A algunos jefes de hogares de la patria no les están cayendo los bonos. Esto a raíz de los tuits que son colocados en la cuenta del carnet de la patria, la cuenta que anuncia los bonos. La cuenta que anuncia los bonos. Así que voy a dejar esto hasta aquí para que usted me dé su punto de vista, por qué no les está llegando, en este caso, el bono del pueblo soberano, y qué cree, por qué no lo ha hecho. Muchas personas nos dicen que se han vuelto a reescanear, otras personas han perdido el carnet de la patria. Hay distintas razones, pero ninguna de ellas es una razón de peso, porque los criterios, repito, son tres. Básicamente habrá otros, como para las personas embarazadas o parto humanizado, y son transversales esos criterios. De tal manera que es una cuestión de estar atentos, estar pendientes. Y otra cosa que también hemos conversado, nos han hecho llegar la gente del carnet de la patria. Si no has recibido un bono, o si recibiste un bono y no lo aceptaste a través del sistema patria, pasó siete días o diez días y no lo aceptaste este bono, te lo quitan y te colocan prácticamente en una lista negra para próximas asignaciones. Así que también debes estar pendiente de si has recibido en algún momento, pues tú no lo sabrás, pero tienes que estar pendiente de tu teléfono, porque normalmente los bonos, cuando lo asignan, te llega un mensaje de texto e inmediatamente debes acudir a la página patria para acordar, para aceptar. Si no aceptas el bono, jamás, jamás te va a llegar a tu cuenta bancaria. Debes hacer ese procedimiento para que sea concluido el proceso de asignación o para que sea concretado el proceso de asignación. Lo dejo hasta aquí. Déjame tus impresiones, tus puntos de vistas, para ver qué está pasando, por qué te llega a unos y por qué no le llega a otros. Cuál es tu reflexión, cuál es tu duda, cuál es tu reclamo, cuál es tu petición. Participa, enriquece este canal para seguir avanzando con el tema, el complejo tema que se vive actualmente en Venezuela. Muchas gracias y hasta la próxima.